Hola, ¿qué tal amigos? Soy Antonio Caricia Cortés. Quiero agradecer a todas las personas que han puesto me gusta a este blog. Y también un saludo muy especial para todos los músicos, a quienes promocionamos y también a todas las radioemisoras que están junto con nosotros con el blog de Cumbio. Muy pronto tendremos más sorpresas, así que sigan poniendo me gusta aquí en el blog de Cumbio.